¡Suscríbete al canal! Así es, es correcto. A ver, chef, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, hoy vamos a hacer lo que es una pasta, el pastor, viene con una crema de chipotle, vamos a hacer desde el procedimiento del chipotle y la vamos a saltear un poco y la vamos a presentar. Tenemos un poco de focaccia que ya habíamos hecho anteriormente. Focaccia. La focaccia y la vamos a presentar con la focaccia. Perfectísimo. Bueno, ¿qué te parece si primero vamos con los ingredientes que necesitamos? Claro que sí. ¿Va? ¿Qué son los ingredientes? Bueno, los vas nombrando. Muy bien, los voy a ir nombrando. Ah, ¿ya salieron? Ahí están. Son 400 gramos de pasta alimenticia, 250 gramos de crema ácida, dos chiles morita, un chile ancho, ajo, orégano, sal, pimienta, vinagre, agua, 500 gramos de carne al pastor, 100 mililitros de aceite, una cebolla y 200 gramos de piña. Ahí está, perfectísimo. Puede ser piña ácida o puede ser piña miel, ¿eh? Qué ubole. Perfectísimo, chef. Vamos entonces a comenzar. ¿Cuál es el primer paso? Muy bien, vamos a empezar a pelar los ajos. ¿Sabes pelar ajos? Por favor, soy un maestro en la cocina yo. Muy bien. Quiero mandar saludos a mi familia porque gracias a ellos, aparte de... ¿Hasta de hacer tu cumpleaños, no, Carlitos? Sí, exactamente. Sí, muchas felicidades. Muchas gracias, chef, que fui muy, muy consentido, ¿eh? Mi papá le gusta mucho esta cuestión de la cocina, entonces me consentió en casa, digamos. Y en lo que pelamos los ajos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pelar también lo que son los chiles, el chile ancho y el chile morita. Hablando de chiles, ¿sabes que ahorita tenemos un tema muy fuerte con lo de los chiles? Ah, sí, a ver, cuéntame. Oye, es cierto que existe el chilo, el chilo, el chile tomate, no, ¿el chile qué? ¿el chile jitomate? Bueno, salsa de jitomate y salsa de tomate. ¿Salsa de jitomate y salsa de tomate? Sí, sí, hay buena fusión en eso. Sabe un poco más ácida, pero, o sea, ¿dices martajada? Ah, sí, mire, o las dos juntas también. Me confunden al chef. Hay una salsa que se llama salsa campesina también, que viene con jitomate y con tomate verde y tomatillo. Chef, a ver, ¿cómo va a ser el proceso del pelado ahí de los chiles? Vamos a empezar a pelarlos, vamos a quitarle todas las semillitas. Las semillas, recuerdan que, no sé si sabías, el químico, este, el producto químico natural del chile es capsaicina. La capsaicina es lo que te hace que te arda. Qué bárbaro, chile. Entonces, vamos a quitarle todas las semillitas para que no nos vaya a... Mira, déjate, digo un dato que tú tal vez sabías, pero quiero compartir. ¿Sabes qué? El proceso de torear los chiles, por ejemplo, si tú tienes una mata de chiles, tú puedes golpear tu matita de chile levemente. Así es. Entonces, la capsaicina, si no me equivoco, se eleva debido a que, pues, bueno, en la planta es como un sistema de defensa. Ajá. Se defiende, entonces, hace más enchiloso el producto que son los chiles, ¿no? Es correcto. Es correcto. Vamos a echar un poquito de agua. ¿Cuánta agua, chef? A que pueda rebasar lo que es el chile. Ya, ¿verdad? Abusé. Sí, para que empiece a hervir. ¿Sí abusé o sí está bien? No, sí está bien. Ok. Para que hierva rápido, porque esto es el proceso más... Más tardado. Más tardado. Ahí está. Sí, ahí está. Ya lo pusimos. Vamos a poner de curvo. Aquí es uno de los ajos. ¿Cuántos ajos necesitamos? Necesitamos tres ajos, ¿sale? ¿Dónde los voy poniendo? Aquí los vamos a ir poniendo en el bowl. Perfecto. Oye, chef, pero por cierto, en estas fechas digo que a lo mejor también muchas de las personas quieren disfrutar sus vacaciones y no quieren preparar comida en casa, pues, bueno, ¿dónde te pueden localizar? Claro que sí. Estamos en Manuel Acuña 1868, local 10. Estamos a dos cuadras de Avenida Américas. De hecho, este plato que estamos presentando aquí es uno de mis platillos especiales y es lo que manejamos casi todos los días. O sea, nos estás compartiendo uno de tus secretos. Así es. Gastronómicos. Qué bárbaro, chef. Muy bien. Vamos a echar los chiles, vamos a echar un poco de vinagre. Vinagre, los chiles y los ajos. O sea, tanto esfuerzo, chef. Sí, claro. Los ajos ahorita, estos no van a ir cocidos, estos van a ir licuados. Está perfecto. Vale. Vamos a echar los chilitos. Este, el chile morita, sí va con todo y la semilla para que tenga un sabor picosón. Qué bonito lo dice este, chef. Y continuamos con el último chile. Ahí está. Listo, terminé. Ahí están los ajos. Vamos a calentarlos. Sí, y vamos a poner un poco de sal y pimienta de una vez. A nuestra cazuela, que tiene los chiles y tiene el vinagre, el agua. Ahí vamos a agregar todo esto hasta que hierva, ¿verdad? Así es. Es correcto. Vamos a poner un poco de turbo a esto. Es este. Ya está. Ahí está. Ajá. Muy bien. Entonces, podemos ir licuando, si quieres, de una vez. Sin agua o con agua. Sin agua, sí. Ok. Un proceso un poco... Complicado. Un poco complicado, chef. Me gusta, me gusta esta área, fíjate. Es como muy fantástica. Y continúa, chef, usted con su proceso. Vamos a calentar mientras lo que es el sartén. Bendito Dios. Muy bien. Vamos a poner aceite, aceite vegetal. Ajá. Bastante. Y vamos a dejar caliente. Vamos a freír un poco nuestra carne al pastor. Esta ya viene marinada. ¿Cómo la vamos a marinar, la carne al pastor? La carne marinada viene con el mismo chile del chipotle. Sí, y la dejas un día antes en el adobo. Ya después de eso, vamos a coserla y después la vamos a freír un poco. ¿Sale? Ajá, sí. Perfectísimo, chef. Vamos entonces a licuar nuestros ajos. Me encantaría saber... ¿En qué momento lo vamos a hacer? Aquí está. Ya, ya, ya. Ahí está perfectísimo. Muy bien. Vamos a ir cortando mientras la focaccia. No, es que la abandono. Los ajos los vamos a licuar. ¿Solamente los ajos? Sí, los ajos y un poco de orégano. ¿Vale? Todo el orégano. Orégano, chef. Perfectísimo. Oye, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar? Siete a ocho minutos en lo que hierven nuestros chiles para que queden aguditos y los vamos a echar a nuestro mezclado. Ok, entonces esto se queda aquí. Así es. ¿Cuál es el siguiente paso? A ver, vamos con... Vamos a agarrar la carne al pastor. ¿Y la focaccia? ¿En qué momento la focaccia empieza...? La focaccia nomás la vamos a presentar al último. Qué barro. Oigan, deberían... Me encantaría porque la televisión debería tener esa 4D. Huele esto delicioso. Me encanta este asunto. Oye, este asunto de la papa, ¿para qué lo hacemos? Dicen que es para que no pique. Es piña. Ah, es piña. Ajá. Ya viene la piña y... ¿Te acuerdas de la receta ahorita? O sea, esto ya lo traemos preparado. Ya lo traemos preparado, por eso te comentaba que estaba marinado. Sí, ya la habíamos dejado adobar desde hace un día, un día antes. Y después de eso le íbamos a hacer... No le podemos echar papa, ¿no? Le podemos echar papa, le podemos echar cebolla, le podemos echar morrón. Digo, esto es una mezcla. No quiere decir que sea completamente igual. Recordando que igual a lo mejor puedes tener duraznos, puedes tener manzana. Son las ventajas de la cocina. Así es. Que puede ser muy versátil tu platillo, ¿estás de acuerdo? Así es, es correcto. Perfecto, y aquí con el experto, nuestro experto César, es correcto. Pues bueno, nos estás dando a detalle. Miren nada más lo delicioso que se ve esto. Estos trozos de piña se ven súper ricos. Y deberían poder oler esto, que huele delicioso. Así es. Ok, vamos a... Una vez que esté caliente, lo regresamos al bowl y vamos a calentar lo que es la pasta junto con la crema. Perfectísimo. Hay que seguirlo revolviendo. Ya huele, ¿verdad? Ya está, ya está llegándome el olor. Ya está llegando el olor. Chef, esto está muy bajito. ¿Cómo le subimos al fuego? Pues ya le subimos. Ahí está. Turbo, vamos a ponerle a nuestro platillo tan delicioso. Y la focaccia, chef, ¿qué vamos a hacer? ¿La vamos a cortar entonces? La vamos a cortar y esta ya viene preparada. Esta ya habíamos dado la receta de la otra vez. Esto nomás es el puro acompañamiento de nuestro espagueti. A ver, ahora sí. ¿Vale? Vamos a regresarlo. Regresar. Y con este mismo... Con este mismo, con la misma grasa que se soltó, vamos a agarrar lo que es el espagueti. Aquí lo tenemos el espagueti. Y lo vamos a poner. Y lo vamos a vertir. El espagueti únicamente se cuece, ¿verdad? Sí. Recordemos otra vez la receta para cocer lo que es la pasta alimenticia. Si es pasta seca, en el espagueti son siete minutos en agua hirviendo con un poquito de sal y un chorrito de aceite. Eso es correcto, chef. Recuerda que cuando la pasta esté cocida, hay que sacarla, hay que colarla y hay que ponerla a chorro de agua fría para que no se te esté cociendo de más. ¿En qué momento sabemos si nuestra pasta ya está completamente cocida? Muy bien. A ver, un tip, un tip casero que nos puedas compartir aquí. Ok, claro. Puedes partirla y te fijas, aquí no hay un punto. Siempre cuando no está cocida sale un punto blanco. Ah, ok. Ese no es el punto al dente. Y cuando está perfectamente cocida, ya no te aparece en medio el punto blanco. Perfecto. Entonces, con cuidado, saquen uno, lo partimos a la mitad y si en el centro no hay ningún punto blanco, está perfectamente cocida. Ya está cocida. Ese es el punto al dente. Hay que saber que también la pasta la puedes texturizar simplemente con tocarla, con el puro tacto. A lo mejor si ya tienes un poco más de maña, ya puedes saber exactamente que la pasta está cocida. Perfecto. Vamos a agregar la crema. Aquí. Ahí mismo, con la palita. Un poco complicado. Pásame ese tenedor, por favor. Al cuchillo. Ahí está. Perfectísimo, chef. Ahí está. Oye, aparte, chef, me estabas comentando que también estás dando capacitaciones, cursos para las personas que quieran preparar estos platillos. Tú les estás dando orientaciones, ¿correcto? Correcto. Muy bien. Vamos a licuar lo que es los chiles. Ahora sí. Me pasas las pinzas, Carlitos. Licenciado y amigo, por favor. Licenciado y amigo. Licenciado, servidor y amigo. Si te fijas, ya sacó el color. Ya están calientes. Solo hay que agregar todos los chiles y hay que licuarlos. No hay que limitarlos en el chile. ¿Está de acuerdo, licenciado? Es correcto. O ahí se puede campechanear que tan picosos los queremos. Sí. Sí. Inclusive, el chile ancho lo que hace es dar color y sabor y el chile morita da el picor. Entonces, si tú no los quieres tan picosos, puedes quitarle un poco de chile morita. Perfectísimo, chef. A ver, este platillo creo que ya está. ¿Qué hacemos ahora? Ahorita lo checamos. ¿Lo sacamos de la cazuela? No, todavía no. Miren nada más. Allá en casita todo esto usted lo puede preparar y está súper fácil. La verdad es que creo que lo más complicado sería nuestro platillo, que es la carne, ¿no? Es como cargarnos. Eso es lo que... Está un poco fuertesito. Está un poco fuerte. Sí, es correcto. Lo vamos a vertir. No todo. Ya empieza a soltar bastante sabor. Ahora sí con las pinzas. A ver, chef. Tiene que quedar de un color bastante llamativo. ¿Se te tocan, Carlitos? Se ve espectacular. Y si sabe cómo huele, pues bueno, me parece que está perfectísimo. Oye, aparte en las redes sociales te podemos buscar también. Claro que sí, estamos en la banquetera Espacio Cesaré en Facebook o www.banqueteracesare.com, que es la página web. Ahí está. O aparte que entren al Facebook de Augusto con Augusto. Claro que sí. Y ahí seguramente van a encontrar el link donde puedan ligarlo para que todas las dudas que tengan sobre este platillo y todos los demás, pues bueno, te las vamos a resolver. No es así. Claro que sí. Hay que ponerle un poquito ya nomás de sal para rectificar sabores. Te toca el toque especial. Sal, no, soy muy malo. De hecho, no me... A ver, ¿cómo es la cosa? Ok, una pizca, como recordemos ya tiene sal la pasta, ya tiene sal licuado, simplemente eso. ¿Qué hubo? Muy bien. Si sí le sigue, chef, o sea, es una magia esto de la gastronomía y la comparto porque tengo conocimientos bastos. Vamos a presentar. A ver. Qué delicioso se ve. Y si huele, bueno, está espectacular esto. Y con los expertos aquí del chef Cesaré es correcto. Y de nada más. ¿Alguien va a querer? ¡Ayúdame! ¿Alguien va a querer? Mira, Pancho Poncho trae su topercito porque él ya sabes qué, para llevar. Muy bien. Le pones el pastor, por favor, si tienes aquí el cucharón. Sí. Se lo puedes poner en tiras, como un caminito para presentación. Ándale. En línea. Oye, ¿no quieres llevarte mi solicitud? ¿No quieres llevarte mi solicitud y contratarme? Mira nada más, ¿qué presentas? Eres buenísimo, Carlitos, eres buenísimo. Por supuesto, chef. Mire, mire nada más, chef. ¿Qué hubo? Ahí está. Muy bien. Perfectísimo. Y presentamos unas tiras de focaccia. En la presentación de la gastronomía, por lo regular, utiliza nones, nopares, para que se vea mucho más bonito. Más impresionante. Perfecto, pues aquí está nuestro platillo. Cualquier duda que tengan con nuestro chef, repítenos dónde te pueden localizar. Claro que sí. Estamos en Avenida Manuel Acuña, 1868, Local 10, Colonia Ladrón de Guevara. Y las páginas son www.banqueterahsare.com o banquetera espacios cesare. Perfectísimo, chef. Pues bueno, creo que es momento de probarlo, ¿no? Claro que sí. Empieza la degustación. Que es donde más me gusta este asunto, ¿eh? De preparar. Está muy bueno, ¿eh? Sí. Espectacular. Muy rico, ¿no? Algo muy sencillo, algo para elaborar ahorita en casa, ahorita que están de vacaciones todos los televidentes. No, y aparte que se pueden dar el tiempo de preparar este platillo. Claro que sí, digo, si te fijas lo preparamos en 7, ¿qué fue? ¿10 minutos? Sí, está súper sencillo. Bien, nada más las delicias que tiene nuestro chef Cesare, es correcto. Es correcto. Chef, muchísimas gracias. Quédate con nosotros porque vamos a desayunar. ¿Estás de acuerdo? Vamos a desayunar y ahora sí nos vamos con lo que sigue. ¿Te parece bien? Perfecto. Muchísimas gracias. Los dispositivos móviles cada vez funcionan mejor y nos facilitan nuestro día. Además, nos mantienen informados de todo aquello que requerimos y de las personas con las que queremos estar conectados. Sin embargo, toda esta información, aunque no lo parezca, ha generado mucho estrés. El término fue acuñado en 1997 por Larry Rosen y Michelle Weil. Ellos explican la adicción psicológica que puede suponer el uso constante de la tecnología. Ellos son autores de un libro denominado de igual manera Tecnoestrés, en el que se destacaba la necesidad de adquirir las últimas novedades en tecnología, o el empobrecimiento y la desaparición de las relaciones sociales. El Tecnoestrés es un trastorno por desgracia cada día más frecuente, en el que el individuo siente la necesidad de estar conectado en todo momento. Esa necesidad lleva a una sensación de ansiedad, estrés, nerviosismo y frustración que puede provocarnos consecuencias nefastas en nuestra vida y si no sabemos gestionarlo adecuadamente. Los jóvenes son los más afectados por este tipo de adicción, manifestados sobre todo por la pasión por los videojuegos o el uso continuo de los smartphones conectados a internet. Para Augusto con Augusto, Iván Velásquez. Así es, continuamos con mucho más. Gracias, gracias a Iván, que ahí está la nota. Y ahora ya lo está viendo usted, ya me encuentro con Gaby. Gaby, bienvenida Gaby, qué gusto tenerte. ¿Qué tal, buenos días? Gracias, gracias. ¿Nuestra frase de hoy? Confiar en nuestro corazón es la clave para comunicarnos con el universo. Perfecto. Eso es como lo dice usted, muy bonito, mi querida Gaby Gaby. Y háganos tendidos como vendidos y arrancamos para que usted esté muy al pendiente de su llamada. Todavía alcanza, así que llámenos o escríbanos en el Facebook. Arranco con María Concepción. Hola, Gaby, Gaby, discúlpame, ¿podrías leer mi carta? En lo general soy del 8, 12 del 79. Gracias y bonito día. Mari Concepción. ¿Qué le sale a Mari Concepción? A Mari Concepción le sale triunfo, mucho triunfo en el amor. Es una persona muy bien cimentada. Ajá. Este, piensa cosas buenas. Sin embargo, trae algunos problemas que se le van a solucionar con mucho triunfo. Ella tiene que comunicarse mejor, probablemente bajarle un poquito a su carácter. Este tiene el regalo de Dios del triunfo, del amor. Y ahorita le falla un poco el dinero, pero va a estar bien. Le va a estar bien. Vámonos con la que sigue, Verónica Aidee Cuevas Fonseca. Buen día. Carta sobre el amor, 7 de noviembre del 77, por favor. 7 de noviembre del 77. Vamos a ver qué le sale a Verónica Aidee Cuevas. Vámonos. Esta persona está enamorada. Va a hacer un viaje próximamente. Trae algunos ligeros contratiempos con el dinero, pero también sale adelante. Le salen viajes. Le sale suerte. Le sale suerte con un moreno claro, ¿sí? Va a hacer una compra de algo que ella ha querido, pero no es todavía lo que desea, sino le faltó todavía. Es una persona muy, se exige demasiado, tiene que exigirse un poco menos lo que Dios nos quiera dar. Trae el regalo de Dios que está enamorada y va a estar bien correspondida. Blanca Estela Juárez Rangel. Hola, Gaby Gaby. ¿Me puedes decir si me voy a embarazar? ¿Y cómo me va a ir en el trabajo? Soy del 29 de julio de 1976. Vámonos, Gaby. A ver qué le sale a Blanca Estela Juárez Rangel. Bueno, esa persona está enamorada. Sí tiene algunos, tiene que visitar al médico para que tenga triunfo en ese embarazo. Yo creo que sí se va a llegar a embarazar. Le faltan dos días, dos meses, dos años. Tiene que atenderse con un médico, le repito. Trae triunfo, trae mala comunicación. No ha llegado con el doctor indicado. Probablemente el médico que tenga que visitar es de fuera, ¿sí? Esta persona es muy hogareña y va a tener mucho triunfo en dinero. Perfecto. Azul Zuli Tosca dice, carta general, 806 del 65. Vámonos con ella. ¿Qué le dices? ¿Qué sale? Vámonos para Azul Zuli. Ay, esta persona, qué barbaridad. Es muy llevadera. Es una persona que es muy llevadera, muy amigable. Divertida. Divertida. Ahora, en el amor, muy bien. Casi trata de no ser enojona. ¿Es mujer o hombre? ¿Mujer? Es mujer. Trata de no ser enojona. Tiene lo justo de dinero. En el amor le va a ir muy bien. Trae algunos viajes a futuro, pero también trae un regalo de la persona que la va a querer. ¿Sí? Puede ser, no sé, algo importante, un carro, una casa, una propuesta. Ahí está. Vámonos con la que sigue, que es Eugenia Mendoza, de Belisario Domínguez. Descarta de dinero y quiero saber si es probable que tenga con mi hija, ya se va a resolver. El problema que tengo con mi hija ya se va a resolver. 19 de mayo del 55. Esta persona es Tauras. Sí trae algunos sufrimientos, trae algunos problemas familiares, de pareja. Y ella se siente inclusive mal en el trabajo. Va a salir adelante con felicidad. Le falta tiempo, tres días, tres meses, tres semanas. Tiene que conciliar, tiene que platicar, tiene que... Hay otra persona, es como probablemente amigos de su hija, que no la están guiando bien. ¿Sí? Tiene que confiar en su corazón, como la frase se lo dije, para que ella confabule con el universo y todo que le pida se le dé. Sofi de... No, perdón, Carla primero. Carla de Guanajuato. Nos hablan saludos hasta Guanajuato, saludos a toda mi gente de Guanajuato. Saludos para los conductores. Carta de salud 0812 del 80. Nos pregunta Carla, ¿qué le decimos? A Carla. Ella tiene que visitar un médico, ¿sí? Que sea un varón. Probablemente es hasta joven, con mucho triunfo. Yo creo que sale adelante. Tiene también este... Va a ser como un equipo de varios médicos, ¿sí? Y hay una persona que la apoya muchísimo, también es como una pareja. Esta persona, si no es casada, va a ser casada. ¿Es hombre? Es mujer. Es mujer. Es Carla de Guanajuato. Y tiene también una buena noticia. Recuerden, amigos, que tenemos el talismán de buena suerte para que ustedes puedan concretar todo lo que deseen. Ahí está. Ahí está Sofi de Ciudad Guzmán. Carta de salud, dinero y amor. Y quiero saber por qué se distanció de mí el chico con el que salía, 24 de noviembre del 94. ¿Qué le decimos a Sofi de Ciudad Guzmán? Sí, ella es una persona muy apasionada, muy entregada. Está muy enamorada de él. Él sí le interesaba. Sin embargo, él quiere divertirse un poco. Todavía no quiere formalizar, mucho menos casarse. Ella tiene que pensar ahorita en hacer otras cosas, en comprarse, viajar, salir, disfrutar, ser feliz. Y sobre todo, le viene otra persona en su vida. Es un moreno claro con mucho triunfo, de la cual él va a pensar muchísimo en ella y le va a dar triunfo. Miguel Charles de San Pedro, Carta General. Y quiero saber si me conviene cambiarme de empleo. 17 de noviembre del 65. A Miguel Charles, ¿qué le dices? Entonces, vámonos a ver qué te dice Miguel, la carta. Miguel. Miguel trae algunos contratiempos. Trae este, no se debe de cambiar de trabajo por ahorita, porque va a batallar un año, un mes, un día en tener trabajo. Sin embargo, él le va a ir muy bien. Sí, él cambia, va a tener buenas noticias, pero le falta tiempo, ¿sí? Ese trabajo que va a tener va a ser de fuera. Mira, va a tener algunos contratiempos para aceptarlo, muchas personas lo apoyan. A él su vida le sale fuera, en otro lugar, con mucho triunfo, con mucho dinero. Y le recomiendo mucho el talismán de buena suerte para que él concrete todo lo que él desea. Ahí está María de Lourdes Nery de Alameda. Dice, quiero saber si fue buena decisión haber terminado con mi pareja. 09 de mayo del 63. Saludos para los conductores de parte de Lulu. Ahí está, saludos a María de Lourdes. Bueno, María de Lourdes, su pareja verdaderamente se le ha hecho una traición al que lo hubiera terminado. Él es una persona que está enamorado de ella. Ella tiene suerte en el amor, tiene otras personas que la buscan. Ella busca un hombre que trabaje, que sea decidido. Ella piensa que la pareja anterior no le corresponde. Sin embargo, se quiere enamorar intensamente, lo va a lograr. Ella trae algunos problemas ahorita, pero tiene que poner su mente en blanco, tranquila y pedirle al universo lo que desea. Allí está, vamos a seguir con más llamaditas aquí en Augusto con Augusto. Pero antes, acompáñenme a ver esto que son las Augustocho de Tocho. Vámonos. Estas son las Augustocho de Tocho. La primera misión orbital del hombre a Marte podría ser en el 2033. Dicha misión será esencial para que en un futuro existan otros proyectos que permitan al ser humano pisar por primera vez Marte, indicaron organizadores del evento. La NASA convoca a celebrar la Tierra con imágenes y videos. En un comunicado detalló que el proyecto No Place Home pretende mostrar la gran diversidad de lugares, paisajes y ecosistemas de nuestro planeta. Los participantes deben postear sus fotos y videos dando respuesta a la simple pregunta, ¿cuál es tu lugar favorito de la Tierra? Descubren el perfume milagroso. Cuanto más sudas, mejor hueles. Para ello, combinan los potentes químicos del perfume en un líquido iónico que es inodoro. Unos investigadores británicos aseguran haber inventado un perfume milagroso, capaz de revolucionar la vida de millones de personas gracias a su principio operativo. Cuanto más sudas, mejor hueles. Causan alimentos insalubres más de dos millones de muertes al año. Se llama a tomar conciencia de lo que comemos y estar bien informados de los alimentos, a cambiar hábitos de consumo para cuidar nuestra salud. Los alimentos insalubres causan más de dos millones de muertes al año. La UNAM continúa con las celebraciones de este 2015, el Año Internacional de la Luz. Al plantear las diversas teorías de la luz, Seto señaló que hace mil años, en el 2015, se celebró el primer gran libro de óptica, que consta de siete volúmenes y en el que su autor egipcio, Al-Hasen, registró algunas observaciones que hizo entre ellas, el ojo es un instrumento óptico. Así es. Hasta aquí la información. Continúe con su programa A Gusto con Augusto. Ahí está. Continuamos con más. Y ahí estuvieron a San Gusto de Tocho. Ya se enteró de todo lo acontecido y lo más relevante. Pero seguimos con las llamadas. Denise González, de Alameda de Salatitán. Quiero saber si mi relación sentimental actual va a durar mucho tiempo. 27, 12 del 94. ¿Qué nos dices? Va a durar mucho tiempo. Es un regalo de Dios. Ella trae noches de amor, trae amor, trae éxito. Probablemente esta persona viva lejos. Su carácter lo tiene que moderar un poquito. Bajarle tres rayitas a su radio. Va a tener mucha suerte. Va a tener algo de valor. Una casa, un carro. Esta persona le va a ir muy bien, nada más moderando su carácter. Y volvemos a repetir, tenemos el talismán de buena suerte para que concrete su... todo lo que desea ella. Oye, que por cierto, si comparten la página... Ajá. ¿Les vas a regalar un talismán? Les voy a regalar a las primeras dos personas que compartan la página de Augusto con Augusto y se vayan a Gabi Gabi. Entonces, se les va a regalar un talismán de buena suerte. Padrísimo. Ahí lo tiene usted. Si quiere su talismán, pues ya sabe cómo hacerle. María de Zapopan dice, carta general, 24 de mayo del 59. María. Esta persona es una persona muy exitosa. También se exige muchísimo. Va a traer suerte en el amor. Se le van a dar algunos viajes o va a tener que ir de viaje por trabajo. Hay una persona que está muy enamorado de ella. Ajá. Sin embargo, este mal correspondido, como que él no es la persona indicada. Creo que está saliendo con él. No es la persona indicada. Aquí le sale algún contratiempo con él. Él es una persona un poco aventurero. Sin embargo, ella en dinero y en su salud y en trabajo le va a ir excelentemente. Mari Villanueva de San Isidro. ¿Cómo me va a ir en el trabajo y en la salud? Nos pregunta Mari Villanueva. Vamos a ver. Ella es una persona sumamente sociable. Le va a ir muy bien en el trabajo. Trae triunfo en el amor. También le va muy bien. Tiene varios, como dicen, varios enamorados. Es una persona muy querida. Qué barbaridad. La veo rodeada de personas, sobre todo de hombres, que es una persona muy asediada, muy exitosa, en amor y en dinero. Ahí está. Brenda Egeda de Tlajomulco nos da la respuesta de la gustrivia. Y luego por acá nos dice, carta de dinero y amor. 31 de enero del 97. Saludos para los conductores, saludos para ti. Hasta Tlajomulco. Esta persona también tiene éxito en algo que va a comprar, en un negocio. Tiene que pensar siempre esta persona en un negocio porque le va a ir muy bien. Hay una sociedad que puede hacer, ella le ve algunos contratiempos, sin embargo, con éxito. Probablemente va a tener a una persona de fuera, muy cerca de ella, que le va a dar mucho éxito. Es un varón. Trae un regalo de Dios, el dinero y la salud. Ahí está Norma de Jardines de San José. Quiero saber si mis hijas van a salir en listas de la escuela. 24 de octubre del 69. ¿Qué le decimos a Norma? A Norma. Le vamos a decir que está muy difícil. Ah, caray. Ella tiene que tener muy buenos pensamientos, ella es escorpión, es muy fuerte, es muy fuerte, es muy posesiva. Trae triunfo en el dinero, en el trabajo y ella piensa que sus hijas no van a salir. Tiene que pensar positivo, probablemente le necesita el talismán de buena suerte. Trae suerte en el amor ahorita, mucha suerte. Los escorpiones esta temporada les ve muy bien en el amor. Tiene también una fiesta en puerta muy importante y ella quisiera pedir ayuda para el arreglo de las escuelas de sus hijos. Yo pienso que probablemente la primera vez nos salgan y la segunda vez sí. Ok. Luego Juan nos dice que cómo le va a ir en carta general. Juan. No te dijo fecha de nacimiento. Es importante que le envíen, por favor, para ser más acertada. Esta persona parece que tiene mucho éxito, va a tener éxito, un buen trabajo, tiene también noticias buenas. Tiene también noticias de un embarazo, de alguna persona, de algún familiar de su casa importante. ¿Alguien se va a embarazar? Alguien se va a embarazar, él le toma de muchísimas sorpresas, es de su familia muy cerca. Ajá. Si no, puede ser hasta su novia. Este, tiene también un viaje corto, tiene algunos viajes, es muy, muy amiguero, muy querido y sobre todo también su vida es fuera. Ahí está, carta general en el amor, trabajo, salud y dinero, 21-11 del 86. Saludos a todos, excelente martes y programa, Sergio Enríquez Hernández, saludos para ti también. ¿Qué le decimos? Es muy, este es hombre, ¿verdad? Sí. Es muy aventurero, trae un regalo de Dios. Tiene que bajarle a su carácter, tiene muchísimo carácter. Sin embargo, el carácter no es, este, gritar. Recordemos que, que hay que, hay que modular, bajarle tres rayitos, modularlo. Este, tiene algunos sufrimientos, probablemente por personas muy queridas, muy allegadas a él, si es casada, casado por sus hijos. Trae un viaje que quiere hacer, es una persona que sale adelante con dificultad, probablemente necesite el talismán de buena suerte. Esta persona tiene envidias, tiene que liberar las envidias, tiene que pensar bien de las personas y pedirle a Dios un regalo, lo que él desea. Y necesita el talismán de buena suerte. Patricia Velasco, Cerna, dice, 2708 de 1969, carta general urgente, nos dice por acá, Patricia. Pues a Patricia le va a ir excelentemente bien, en dinero, en triunfo con las personas, trae algunos contratiempos, este, con unas personas que le envidian, solamente hablan de ella. Sin embargo, este, es una persona que trae triunfo en el amor y bien correspondida. Ok, Diego, por acá dice, soy la Pichy. Hola, soy, soy Jasmín, quisiera saber si pronto tendremos un bebé, mi novio y yo, ya que lo buscamos desde hace ocho años, de marzo de 1989. Ella es de marzo, probablemente es Pichy, ¿no dice el día? No, nada más dice, este, que lo están buscando desde hace ocho. Ok, sí tiene que, tiene algunos problemas para, para tener al bebé, sin embargo, trae una noticia, un año, un día, un mes, que, de buena suerte, que puede tener a un niño, un varón, con mucho triunfo. No, solamente es cuestión de tiempo, tiene que visitar al doctor, si trae algún problemita serio, probablemente él. Ahí está. Oye, este, vámonos con la que sigue, nos pregunta Francisco Lea, que es 13 de julio del 87, dinero, amor y trabajo, ¿qué le podemos decir? En trabajo le va a ir bien, probablemente también esta persona tenga que salir y venir en negocios, tiene que hacer negocios para que le vaya excelente, a ella la apoyan mucho, es mujer también, ¿verdad? Le apoya mucho su pareja, trae felicidad, gasta mucho, tiene que moderar sus gastos para que le vaya muy bien, tiene un viaje en puerta, tiene noticias de personas que le van a proponer trabajos, negocios y que esta persona tiene que aceptar. Y la última, Alejandra López. Hola, buenos días, Carta General, 13 de julio de 1999. La última, ¿quién fue? Esta persona es cáncer, es una persona muy hogareña, trae triunfo en el amor, trae personas enamoradas de ella, este, qué barbaridad, es una persona que en el amor le va a ir muy bien, va a tener tela de dónde cortar, trae un problema serio con dinero, en la cual la van a apoyar, tiene también, este, alguien, una visita de fuera, que le va a dar mucha felicidad y le va a ayudar a todos sus problemas. Además, esta persona necesita talismán de buena suerte para que concrete lo que ella desee. Recuerden, amigos, compartan la página de Augusto con Augusto y entran a Gaby Gaby y a las primeras dos personas que compartan con todas sus amistades, les regalaré un talismán de buena suerte. Ahí está mi querida Gaby Gaby, muchas gracias, como siempre, nos vemos la próxima semana. Usted qué hace, porque vamos a conocer esto, que es la respuesta de la Agustrivia. Y la pregunta decía, ¿qué es el Cabo de Creus? ¿Qué es el Cabo de Creus? Es el punto más oriental de la península. ¿Qué hubo? Qué bonito, qué barbaridad, miren nomás, miren nomás, qué paisaje, miren nomás, miren nomás. Qué bonito, ahorita que estamos de vacaciones, se antoja conocer los paisajes. Qué bonito están los paisajes que estamos viendo a continuación ahí en la pantalla, la respuesta correcta de la Agustrivia. ¿Estás bien, amiga? Muy bien, licenciada. ¿Estás bien, licenciada? Estoy en el chisme, es que acabo de desayunar, porque está buenísimo el espagueti con pastor, muy, muy bueno. Ahorita lo vamos a probar. Traigo ahorita una. Ya, no dejo nada, ya nos alocamos. ¿A quién viene a comer? Es que no desayuno. Me dice, Augusto, trae chef todos los días, a la gente le encanta, pero termina el chef y mira. A la gente le gusta la comida, ¿cierto o falso? ¿Cierto? Lo que preparamos aquí. Por la boca entra el amor. ¿Cierto? Cierto, claro. ¿Traes tope? Sí. ¿Vas a llevar? Sí. Como todos. Mi marido ya terminó la dieta, entonces ya le puedo llevar de comer rico. Oye, Carlos, ¿contrarás muchas gracias a los dos mañana? No, que tengan un excelente día. Por cierto, muchísimas gracias por todas las... Lo ven que nos recibieron en Tequila, a Meca, a Matitán, toda esta gira que estoy haciendo por allá. Nos están recibiendo muy, muy bien. Y, por cierto, que nos ven, ¿eh? Les mandan saludos. Qué bonito para la gente de ahí por allá. Que nos inviten. Vamos. Invítenos a grabar allá. Voy a palabrar, voy a palabrar con Tequila, ¿eh? Ya nos mandaron la fotografía del perrito. Aquí está. Sí. Este es el perrito. Si se puede meter usted a la página de Augusto con Augusto, lo va a poder ver. Tiene 10 meses apenas el perrito. Está chiquito. Y no lo que vale, sino es el valor sentimental, ¿sabes? Así que si alguien sabe de este que se perdió, ahí lo tiene, ¿no? Se llama, y le voy a decir el nombre rápidamente, se llama, este es mi perro chihuahua llamado Chillín, Chilín, tiene 10 meses, es café dorado, y es pequeño, se ha perdido el sábado 4 de abril por la noche en Puerto Melaque, ofrecen recompensas, así que si lo ha visto, llámele. Muchas gracias. Pásela bien. Que la pasen muy bien. Nos vemos. Bye.